¡Bien! 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 Me estás consumiendo Me estás desesperando Me arrodizo el polvo Me estás consumiendo Me estás gravitando Y estás resecando ¡Ay! Siento mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver Amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo ¡Bien! ¡Bien! Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver Amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Es el alma escapada La consciencia mareada ¡Bien! 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 Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver Amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Yo quiero ver amanecer, pero de otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Yo quiero ver amanecer ¡Sapatul!